y hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal y para el vídeo chicos volvemos con una de las series más queridas en este canal y es en este caso la de plantilla por el equipo hoy con un equipo bayern munich y si chicos para el día de hoy tocan full bayern con cartas realmente bastante chetadas un poco me parece muy interesante pero aunque los invito a que revienten el botón de me gusta a que se suscriban las personas que sean más por aquí que es totalmente gratis y hay una nota para yo traer contenido así diferente que está bastante viola si tienen un full equipo ya sea seleccionado o full equipo en particular los invito a que me hablan por las diferentes redes del canal para ayudarlo a este humilde canal y así chicos comencemos con el video del día de hoy y bueno chicos luego de ese pequeño adelanto en cuanto al gameplay ya saben que como siempre lo tenemos sobre el final del vídeo así que los invito a que se queden hasta el final pero si podríamos armar lo que es ese full bayern que me parece que está bastante chetado con esta formación de 4 4 1 1 y que también me gustaría que cuando tengamos este equipo completo me dejen ustedes en la caja de los comentarios cuál fue la carta que más les gustó de este full bayern que por cierto es con esta formación en estilo ataque vamos a hacer algo diferente es que casi siempre arrancamos en este caso con la portería pero hoy vamos a arrancar con la carta de más media y curiosamente va a ser el delantero centro el único delantero centro que tenemos en esta formación y es que no puede haber otro más que el gran Lewandowski Lewandowski por aquí haciendo presencia en medio 120 una carta que pinta quizás para hacerle una pequeña review o hacerle un vídeo así de un minuto como se lo hicimos con Ronaldinho es una carta muy cheta lógicamente en muchos de sus apartados quizás siempre ha sido muy chetado Lewandowski en cuanto al tema del tiro y lo que es el tema del físico aunque su mayor efe en otras versiones es en este caso el ritmo pero aquí lógicamente en 120 ya está en el tope máximo en ritmo ser quieta del tope máximo en cuanto a su tiro y en sus otras estadísticas muy chetado este Lewandowski que es una completa locura ya les digo yo que enchufa muchísimos goles en esta versión del evento actual en la de pretemporada con un par de rasgos especiales como tiro de calidad y tiro de fuera de juego también con 5 de perna mala y refuerzo de velocidad y bueno chicos en cuanto a la zona de porteros no puede haber otro más que el señor Manuelito Neuer capaz en una versión bastante antigua del evento de los tots aunque en su media 105 me parece que sigue dando muy buen resultado y a su vez hay que tener en cuenta lo que les dije anteriormente que es una carta que precisamente no es muy reciente y llega a tener también buenas estadísticas sobre todo en el apartado de estirada y lógicamente el posicionamiento aunque ustedes saben que las estadísticas en la posición de porteros suelen ser bastante relativas y en cuanto a los porteros ustedes saben que tenemos un dicho en este canal y es en este caso es más fácil meter un gol en FIFA mobile a que los porteros atajen luego por aquí en cuanto a rasgos especiales cuenta con dos curiosamente con dos no hay muchos porteros con rasgos especiales pasador a distancia y mano a mano que se le nota muchísimo en cara versus cara podríamos pasar brevemente con la zona de defensa chicos arrancando en este caso con el lateral derecho donde va a estar por aquí rápidamente el señor Joshua Kimmich y luego del lateral izquierdo podríamos usar quizás esta carta de Philip Land y Kono es muy representativo de hecho me parece de los jugadores más representativos del Bayern pero lógicamente en esta versión se quedan muy cortos si lo comparamos quizás con este Alfonso Davis en media 108 un Alfonso Davis que a mí siempre me suele gustar en FIFA mobile casi siempre suele ser bastante costoso porque tiene muy buenas estadísticas sobre todo a inicios de temporada en su tema del ritmo 138 es una completa locura luego defensivamente no está nada mal si lo comparamos quizás con temporadas atrás o quizás con Alfonso Davis a inicios de temporada donde si bien destaca mucho en temas de ritmo se queda muy corto en temas defensivos y esta carta me parece muy balanceada teniendo en cuenta que es él cuenta con 5 de perna mala repuerzo de centros un par de rasgos especiales como estilo y regatador veloz y en cuanto a Joshua Kimmich que a mí en lo personal me gusta más cuando saca cartas en la posición de MC me parece que esta de lateral derecho sigue rindiendo bastante bien en ritmo no es tan chetado así como Alfonso Davis pero es un ritmo que zafa luego en agilidad no está mal defensivamente capaz un toquecito más completo a comparación de este Alfonso Davis aunque la verdad si me gusta más en la posición de MC para ser lateral cuenta con mucho tiro porque 110 no está tan bajo 131 en sus pases 5 de perna mala comparte refuerzo de centros con Alfonso Davis y único rasgo especial como creador de juego y cerrando la zona defensiva chicos vamos con la pareja de centrales donde en primer momento tendríamos esta defensa central del evento de celebración de verano acompañado del grano Upamecano con muy buenas estadísticas aunque la verdad sería muy piola que la pareja de este Upamecano fuera una carta quizás más reciente con mejores estadísticas pero hay que tener en cuenta que por ejemplo cartas como Zule me parece que se queda muy corto en temas de ritmo y el suscriptor quiere hacer algo un poquito real y no cuenta en este caso con David Alaba pero también sería piola tener a David Alaba en su versión de los Tots me parece que puede cumplir tranquilamente aunque esta defensa central se quede corto capaz en estadísticas sobre todo en temas de ritmo y su agilidad me parece que en juego va bien y defensivamente no se queda tan corto 131 en media 105 me parece que no está mal y 128 en temas de físico refuerzo de fuerza no cuenta con rasgos especiales y luego Upamecano es una carta bastante chetada de este evento de festival de otoño ya saben que casi siempre suele ser muy chetado en temas de ritmo muy sobrado en temas de ritmo a su vez su agilidad defensivamente en cuanto a físico no está mal en cara a ver sus caras suele ser bastante difícil de pasar tiene muchísima fuerza buenas intercepciones me gusta bastante esta versión con 5 de pierna mala y refuerzo de entradas y bueno chicos para ir cerrando lo que sería este full bayern vamos en este caso con la zona de medio campo donde vamos a tener cartas que capaz no van a terminar siendo de la misma posición o la posición más recomendable sí que terminan cumpliendo por aquí de medio sí que vamos a tener un jugador que va en esta posición el señor nabri con muy buenas estadísticas luego mc por aquí rápidamente vamos a contar con goresca acompañado del señor mushala ya que falta quizás que termine comprando a sabiter creo que podría ser una carta también muy recomendada para que la compre en esta posición y que lógicamente las cartas cuenten en este caso con los refuerzos al tope aunque me parece que ese mushala de mc también suele dar resultado por aquí termina siendo de media punta segundo delantero esta carta de miller con parte quizás para delantero y para medio campo pero lo podríamos agregar y luego m y podríamos contar con esta carta de sané que a mí en lo personal me parece que es un jugadorazo da muy buen resultado en fifa mobile pero también termina siendo quizás esta carta extremo sería mejor que lo tuviéramos en posición de mi y así quería chicos este full buyer una completa locura de full buyer sería bueno quizás hacerle una pequeña review a este lewandowski pero por lo pronto los dejo con un pequeño gameplay que el paso delantero se puede buscar al otro lado y mira y mira y mira todo el Sean Música Del Bayern Múnich Música 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 Música